Mexicanos felices, contentos. Esto está lleno de mexicanos. La verdad no estábamos preparados para esto, pero... Ay, 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 ya hasta llore porque canchando se alegra el lito lindo. Así somos los mexicanos. ¡Ganamos! No tengo palabras para describir lo que acabo de vivir. De verdad, como lo dije ya muchas veces, es irreal. Es irreal esto. Dejen ustedes que esté aquí. ¡Ganamos! ¡Hálenme de esto! El ángel ruso. ¿Este mexicano borracho? Estaba preguntando por el baño. Y por lógica, ustedes ya no saben qué onda. ¡Qué buena suerte! Me acaba de cajetear. Digo, ya me limpio ahorita tantito un pájaro. Neta. O sea, yo los vi, están acá arriba. De cajeteo. De cajeteo. ¡Ganamos! ¡Hálenme de esto! El ángel ruso. ¿Este mexicano borracho? ¿Este mexicano borracho? ¿Por qué cantando se alegra? ¡Lito lindo borracho! ¡Así somos los de Gicón! ¡Ganamos! ¿Qué tal, mi chico? ¡México! Noten. Y por lógica, ustedes ya no saben qué onda. ¡Qué buena suerte! Me acaba de cajetear. Digo, ya me limpio ahorita tantito un pájaro. Neta. O sea, yo los vi, están acá...